el día de hoy en la casa de los famosos rome confiesa su beneficio que pudo nominar a alguien directamente y nominó a patricia por eso patricia salió nominada y todos que y empezaron literalmente aplaudiéndole a romé por haber hecho esa jugada donde incluso ariana pensaba que el cuarto fuego había nominado a patricia y mencionó que gente tan falsa pero como puedes ver si de una pues romé lo confesó y además de esto si te das cuenta los tres nuevos entraron menos lo que fue gerardín entró cerrad entró paulo y entró patricia por lo cual ya están ahí junto a maripilli junto a lana y a leska por lo cual clovic se sintió mal por a leska por no estar en esta reunión y bueno fue por ella directamente así que ya la metió como puedes ver y cortaron las cámaras en ese momento ya que si definitivamente pues a leska se sintió así como que rechazada y dijo clovic pues que ahí estaba ya leska para entrar así que ariana le dijo ya pasa pero de una como que no le gustaba ese sentimiento de que estuviera afuera así que también tuvo que hablar con ellos pero bueno cortaron las cámaras y ahora mientras tanto lo que es cristiana menciona cómo celebran los de tierra que si fueran reyes por no salir nominados oye cristiana pero la semana estuviste diciendo que no 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 les vamos a dar el foco a ellos no 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 le vamos a dar esa medalla de victoria de salir del zoom y ahora está emperrada porque tierra no salió nominada o sea o es una es otra o nominas a los dos de agua o nominas a la gente de tierra o sea es que también simplemente cristiana se tiene que enfocar en lo que ella misma dijo porque dijo no es que no le vamos a dar esa medalla para que se coronen de regresar de otra eliminación metemos a dos de agua pero a ella le dolió la soberbia que tiene tierra al no salir nominado de cómo festejaron y bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos veremos en un próximo vídeo